que onda motherfuckers en este vídeo les traigo el juego de call of duty black ops zombies este juego viene con hack de feria para que se compren todo el porno que quieran en este inicio de año quiero desearles que todas sus metas según meta se cumplen y bla 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 y casi me chinga ese güey y pues bueno motherfuckers este juego simplemente es el apk a los datos obv se van a instalar vía wifi obviamente descargando desde la misma apk no pesa mucho el pepito viene con hack de feria acá abajito de pausa nos podemos dar cuenta todo el money que tenemos vamos a ver si esta madre ya jala no aún no jala bueno creo que sí vamos a conectarla ahorita este juego tiene diferentes mundos este es el primero vamos a ver si ya algo aquí podemos comprar varias armas podemos este cambiar de arma también obviamente pero pues esta este es el arma que más me gusta mierda 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 se van a quedar con las ganas motherfuckers porque yo ya me voy órale culeros uy no sirve ya en esta partecita podríamos mejorar el arma ahorita vemos que pues ya no se puede acá podemos recargar nuestras bombitas y bien motherfuckers bueno pues en mi canal y el link de este vídeo de este juego perdón va a estar en la descripción de el canal del freddy android suscribanse a mi canal si quieren ver el vídeo que hizo freddy lion y que subió a mi canal bueno en la descripción de este vídeo también va a estar ese enlace el juego es el de wipeout o resbalón aquí en méxico bien motherfuckers pues aquí vamos a seleccionar un nuevo mundo estábamos en esta nueva de quino esta es el tutorial obviamente bloqueado aquí tenemos que encontrar todos los zeta coins para desbloquear este juego es como un juego de maquinitas de arcade y bien aquí es para estar en una más en una base nuclear y aquí es una de las que más me gusta vamos a escoger este wey este wey acá de este lado podemos seleccionar la dificultad bueno esto es un juego que creo que ustedes ya lo conocen y creo que es el de la playa si y tenemos que correr precisamente de un motherfuckers que está a punto de aparecer aquí con nada del mundo se va a morir así que vámonos tenemos que ir comprando nuevas armas esta no está tan buena así que pronto ahorita en cuanto encuentre otra para comprar yo los dejo con este juego espero sea de tu agrado repito suscríbete a mi canal si aún no lo haces suscríbete al canal de freddy android también obviamente este es su canal yo soy el pinche yona vengo de colado porque ocupo suscriptores ok no ok si la neta si suscríbanse culeros nos vemos en un próximo vídeo camaradas recuerda este juego viene con hack de feria para que te compres todo el porno que quieras esto estaba hablando ¡Oh sí! Nos vemos en un próximo video, camaradas Yo soy el pinche Jonah ¿Quién más? ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, motherfucker! 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 ¡Adiós, Jae getting kr собственно! ¡Adiós, tryna get some more rounds! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!